Hola, buenos días, mis Curlis. Ya sabes quién soy. Soy Curly Mange, es decir, Carmen Mange, que soy la creadora del blog CurlyMangeWordPress.com y de la página web CurlyMange.com. Y también de este canal en el que estoy ahora hablando, que es el T con Curly Mange, que es un canal que ya se hace de YouTube para los que ya se hace estudios este canal. Y hoy, bueno, no tenemos reflexión, pero tenemos el Día de las Respuestas. Lo que yo hago es todas las preguntas que la gente me hace, las agrupo y cojo un día las respondo, ¿vale? Hoy tengo aquí mi supermóvil. Es este, que es de la marca Aquarius. Tengo que decir que la marca Aquarius no me pago para hacer esta mención, pero quería hablar de este móvil porque la verdad es que cuando llegó a mis manos yo estaba un poquito dudosa, como que no sé, es marca española, no sabía que los españoles ya hacíamos móviles y tal, bueno. Pero estoy muy contenta con él, así que tengo que felicitar a la gente de Aquarius, a sus creadores. Muchas gracias, estoy encantada con él. Y ahora vamos a responder a las preguntas que la gente me hace en Facebook. La primera pregunta es de una chica, que es la República Dominicana, que me preguntaba que qué podía hacer si le picaba la cabeza, ¿vale? Entonces, lo primero siempre que tienes que entender que si no es un problema médico, es decir, no tienes estemas, heridas en el cabello o alguna alergia extrema y que simplemente es un picor puntual de la cabeza, entonces eso sí, eso te lo puedo recomendar, como recomendé a esta chica, le recomendé, puedes utilizar vinagre mezclado con agua, vinagre de manzana, ¿vale? Mezclado con agua, diluido en agua y lavarse la cabeza con él, pues, dos veces a la semana. Y eso te va a quitar el picor. ¿Cómo? Porque yo siempre lo, o sea, esto es que digo yo es por mi propia experiencia, porque a mí me ha pasado esto, sobre todo cuando hace mucho calor, no lo aguanto mucho y yo lo he probado y funciona fenomenal. Y de hecho, mucha gente ha respondido también a la pregunta a la amiga y dijeron, pues, si a mí me funcionó, pruébalo y tal, está muy bien. Es que el vinagre es, además se recupera el pH del pelo, es estringente, limpia muy bien la cabeza, o sea que a lo mejor siempre, aparte de que tú tengas picores o no, pues, es un desinfectante, muy bueno el vinagre. Si notas, o también es, quita la grasa, si notas que tienes el pelo un poco grasento, después de lavártelo con el shampoo, puedes diluir un poco de vinagre de manzana en un bol y luego, pues, lo que haces es aclararte el pelo, pues, con esa mezcla, ¿vale? El olor se va enseguida, no se queda en el pelo. A ver, otra pregunta que me decía una persona aquí también que decía, un segundo, a ver, mi pelo está muy seco, necesito utilizar mucha agua, ¿vale? Nuestro pelo es un pelo que necesita mucha hidratación, por lo tanto, siempre es bueno, pues, de vez en cuando echarle un poco de agua. Yo tengo aquí mi espesor, lo voy a enseñar un momentito. Ya he vuelto, ¿veis? Entonces, yo de vez en cuando, incluso si llevo trenzas o llevo trenzas de raíz o cuando me hago por la noche o cuando me hago lo que es las trenzas para ir a dormir, siempre me pulverzo un poco de agua porque el agua nos va muy bien al cabello, ¿vale? Porque nos lo mantiene muy hidratado y, sobre todo, utilizar una crema, disculpadme, salió la cámara, una crema hidratante, ¿vale? Esa es otra pregunta. Un segundo que tengo que conectar aquí este móvil. ¿Qué pregunta más me hacía? Un momento que voy aquí mirando. Me preguntaba si hacerse el big chop. El big chop, ya sabéis que es cortarse el pelo a ras, ¿vale? Es decir, muy corto, pues, para que el pelo empiece a crecer de nuevo y crezca de forma natural, ¿vale? Sin estar alisado o llevar el tinte que llevabas, ¿vale? Mi consejo, depende de ti. Si eres una persona muy segura de ti misma y has llevado otra vez el pelo corto y no te va a molestar ni hacerte sentir poco femenina el llevar el pelo corto, pues, adelante. Pero si eres de las personas que tiene un poquito de, no sé, no sabe muy bien si va a estar guapa o no va a estar guapa, nunca se ha visto con el pelo corto, yo te aconsejo que no te lo hagas. Que vayas haciendo, pues, cortándotelo poquito a poco lo que es el pelo alisado o otra opción es ir haciéndote trenzas de raíz sin utilizar pelucas o utilizar trenzas, ¿de acuerdo? Hasta que tu pelo ya tenga una largura aceptable para ti, para que tú te veas guapa. Es para responder a tu pregunta. Esta es una pregunta de Mercedes, ¿vale? Voy a ir a por la pregunta de las otras dos, la otra era de Irene. Espera un segundo, voy a mirar otra aquí la respuesta. A ver, tengo aquí. Es que las tengo que ir buscando, a ver, porque me las van haciendo. A ver, aquí hay otra chica que se llama Be Killing, bueno, que quiere que le digan remedios para hacer crecer el pelo, ¿vale? Es una chica súper mona, es esta. Y ella dice que quiere remedios que le hagan crecer el pelo. Vamos a ver, no hay un remedio mágico para hacer crecer el cabello, ¿vale? Pero sí, el cuidado del cabello es muy importante. Mantén tu cabello hidratado, limpio, sin ponerle muchísimas, muchas cosas. Elige dos productos o tres que te vayan bien, ¿vale? Duerme con una almohada de satén o con un pañuelo de satén. Y también otra cosa que te voy a decir, si te cuesta mucho el esperar a que tu pelo crezca, puedes hacerte unas trentas de raíz debajo e ir utilizando pelucas, que es algo que yo hago muchísimas veces, porque no, a veces, pues para salir lo que sea del paso, ¿no? Pero no hay unas claves, no hay nada, o sea, no hay nada mágico, no hay nada distante en lo que te haga crecer el pelo. Es verdad que hay unas píldoras que lo que ayudan es que el cuerpo abierto sea más sano y promocionan el crecimiento del cabello, ¿de acuerdo? No sé si habéis respondido a tu respuesta, si la he respondido o a la... Sí que la he respondido, creo que se llama Kiro, ¿vale? Y eso es todo, son las preguntas que la gente me pregunta. Y nada, un besito, yo os quiero muchísimo y nada, espero que habéis respondido a otras preguntas que me hayáis hecho. Y nada, hasta luego. Gracias.